Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Muy pero muy buenos días, nuevamente les estamos dándole la bienvenida a todos los oyentes, los oyentes de Tierra de Sueños, el programa de RCN Radio que llega al campo colombiano. ¿Qué tal este porro sabanero? Este es el porro de mi tierra, de nuestra costa caribe, la banda 19 de marzo, El Sapo, hoy porque vamos a hablar de la costa caribe. El tema que proponemos para nuestros oyentes son algunas regiones del sur de Bolívar, también del Cesar, de La Guajira, donde hay esos proyectos para vincular a la comunidad a través de sus juntas de acción comunal. En estas obras para el mejoramiento de las vías terciarias, para que puedan sacar sus productos. Tenemos el testimonio, por ejemplo, de don Armando Leighton que dice, a veces a los campesinos nos toca renunciar a producir en nuestros terrenos, se pierden los productos porque no tenemos cómo sacarlos para ser comercializados. Es el tema que proponemos para ustedes, para nuestros oyentes, en este programa Tierra de Sueños, que reiteramos, cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. USAID, sean todos bienvenidos y que viva el porro sabanero. Bueno, aquí está nuestro invitado especial también en el día de hoy. Él es don Armando Leighton, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Palmar, en el sur de Bolívar. Don Armando, muy buenos días. Bienvenido aquí a RCN Radio. ¿Cómo está usted? Bien, sí, señor, aquí trabajando madrugando duro por este país. ¿Y usted cómo le va por allá? ¿Mucho calor? No, gracias a Dios esto. Aquí está haciendo un puerto de arredano, pero generalmente en esta zona o en estos últimos tres días ha hecho, acá hay unos acuaceritos y que ha sido muy importante para este territorio. Bueno, don Armando, estamos hablando de esa vinculación del sector productivo en obras de mejoramiento vial allá en su zona. ¿Qué tan complicadas eran las dificultades para la movilidad, por la falta de esa conectividad de las redes viales, don Armando? Sí, ya que la cadena me da la oportunidad de dirigirme a nivel nacional, yo quiero exponerle a la ciudadanía general de que especialmente a las zonas que más apartadas del país, donde hay esa falencia de que no tenemos vías de comunicación. Entonces, debido a la falta de vías en buen estado, hemos estado trabajando por relación al mejoramiento de las vías en asocio con la administración municipal y últimamente con la comunidad internacional, aprovechando los recursos que pueden venir por los PDs, eso ya está caracterizado a esas obras, porque el sur de Bolívar es una zona muy productiva, pero tenemos el problema que nosotros no tenemos vías altas para sacar el producto. El municipio de Santa Rosa generalmente está en las estribaciones de las serranías de San Lucas, y es un municipio que tiene 126 veredas y 13 corregimientos, y es una zona muy productiva, así como lo es parte de Cimetría, San Pablo, Morales, que están todos pegados a las serranías de San Lucas, entonces necesitamos que el gobierno nacional empiece a apoyar para poder desembotellar la región. Cuando hablo de desembotellar la región, no solamente las vías terciarias principales que dan la salida hacia el interior o la costa atlántica, sino son las vías intermedias internas dentro de la región, porque aquí no hay carretera, aquí son trochas. Sí, y muchos sectores que tocan a lomos de mulas, cuatro, cinco, seis horas de camino con mulas, entonces para sacar los productos o para ingresar allí, los productos químicos para la productividad, y eso genera un costo elevado en el transporte, que conlleva con que el campesino a veces renuncie a producir su propio terreno porque no le da el margen debido al alto costo de los transportes. Claro, a ustedes les toca dejar de producir, dejar de cultivar porque pierden más plata. ¿Quiénes están financiando ese proyecto y cómo se logra esa articulación? Este proyecto está financiado por la USAID a través de Pintra. La articulación se logra porque yo como presidente de las juntas lo logramos también con la USAID a través de la Chimones, que era el operador aquí nacional, hacer un proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Eso se empezó a trabajar en el año 2017, llevando a las comunidades construyéndoles salones comunales, reparación de vías, obras de arte, y la comunidad a cambio de eso empezaba a sustituir los cultivos. También se les dio un incentivo en dinero económico y apoyo en asistencia técnica para su cultividad y esas conexiones nos han servido para que nosotros la USAID haya tomado como conciencia. Lo primero, tenemos la necesidad. Y segundo, de que estamos utilizando los recursos correctamente, dejándole una inversión total, limpia, transparente, cero corrupción, que eso es muy importante también, que enseñar aquí en las comunidades de que tenemos que alejarnos de la corrupción, y eso nos ha válido para que la comunidad internacional empiece a ver los ojos acá en Santa Rosa. También acá ha estado vinculado la embajada del Japón, hay varias embajadas que han contribuido en el mejoramiento de las vías, haciendo placa huellas, porque hay zonas donde toca hacer es placa huellas porque no hay otra alternativa, y son zonas muy productivas, aquí hay unas zonas muy productivas de fríjol, ya Santa Rosa está anclado en uno de los municipios más productores de cacao a nivel nacional, ya con comercio internacional, ¿tú me hacen? Entonces, eso, eso hace de que nosotros estemos mejorando las vías. Aquí esta vía de Palmar es una vía, ¿tú me sé?, que estamos soñando, es llevarla de Santa Rosa, pasando por la vereda La Victoria, los dos palmanes, sube a una vereda que se llama La Mostaza Siné, y sigue, y ahí en adelante un carro gasta seis horas para llegar a un sitio que se llama La Marisosa, es un nuevo corregimiento que se creó arriba en las estribaciones de la Serranía San López, que es muy productiva, entonces, y es una minera, entonces creo que queremos nosotros que bregan a adecuar ese corredor vial para que esas comunidades tengan acceso más fácil hacia la cabecera municipal, hacia Santa Rosa, y obviamente, pues, para tener comunicación con el interior del país. Pues muy interesante, don Armando Leighton, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Palmar, sobre la manera como ustedes, como comunidad, se vinculan a todos estos proyectos de mejoramiento vial en estas horas del sur de Bolívar. Gracias y felicitaciones por su trabajo con la gente, con los habitantes de allá de Santa Rosa. Señora Yanel, muy amable, muy gentil, muy agradezco por su entrevista, que Dios me la bendiga, y sí, es la verdad, nosotros estamos muy agradecidos porque empezamos a sentir que el gobierno nacional está volviendo sus ojos a estas personas, y eso es muy importante para que las comunidades no se salgan, para que las comunidades quieran su territorio, que estén acá, comunidades que sean productivas, pero para ellos necesitamos tener la mano decidida del gobierno nacional. Bueno, de eso se trata, que haya Estado, presencia de Estado. Un abrazo. Presencia de Estado, sí, señora. Dice la canción, pues el hijo es tuyo, esa es la banda, 19 de marzo. Les tengo una invitación a nuestros oyentes para que nos escriban e igual nos envíen audios al 310-799-1373 y nos cuenten sobre lo que les gusta del programa, o simplemente nos manden un saludo, como por ejemplo, tenemos dos oyentes muy especiales en Venezuela, Don Jesús Delgado y Alicia Parra. Dice, los escuchamos todos los días, desde la madrugada, desde Capacho, esto es en Venezuela. Dice, gracias a sus noticias, nos enteramos de todo lo que pasa en nuestra Venezuela, ya que aquí no tenemos cómo informarnos. Doña Alicia, gracias. Hola, buenos días. Ok, muchas gracias. Gracias. Siempre, sí, les oyentes de su programa y de todas las informaciones que ustedes pasan. Bueno, muy agradecida. Feliz día. A ustedes, feliz día, Doña Alicia, también a su esposo, Don Jesús Delgado, y a toda la gente que está en Venezuela, que sabemos que también nos sintonizan. Un abrazo. Esto es RCN Radio. Buenas cosechas. Bueno, también saludamos a Don Álvaro Osorio Cuenca, director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Cesar, de Guajira y también de Bolívar. Don Álvaro, bienvenido a Tierra de Seños. Muy buenos días. Muy buenos días, Yaneta. Un saludo muy especial a todos los oyentes de RCN que nos escuchan a esta hora. Gracias a usted por aceptar esta amable invitación. Cuéntenos un poco sobre esa cadena de valor del café allí en esas zonas, por ejemplo, del sur de Bolívar. Don Álvaro. Se cultiva café en Santa Rosa del Sur y Morales, dos municipios del sur de Bolívar, ubicados sobre la serranilla de San Lucas. Allá actualmente contamos con 717 caficultores registrados, con 1.364 hectáreas de café establecidas, y es uno de los municipios de Santa Rosa con mayor futuro en la caficultura del Caribe colombiano. Allá la Federación del 2013 se viene acompañándonos en aspectos técnicos, y Caficosta, la cooperativa cafetera de la costa que lleva a cabo la garantía de compra para los caficultores. Sí, eso es muy importante. Le pregunto también de qué manera entra el Comité de Cafeteros en estas zonas del país de la costa Caribe para aportar ese granito de arena a todos estos proyectos de mejoramiento vial, donde sabemos que también la comunidad aporta lo suyo para poder tener unas mejores vías terciarias. De acuerdo, pues finalmente esa es la gran dificultad que tienen los productores colombianos, y en este caso los caficultores en las vías. Entonces, la Federación, con el apoyo de la alcaldía, con el apoyo de Usaí, a través de Fintrac, y pues Caficosta también ha venido a aportar, y sobre todo la comunidad, que es una comunidad muy unida y muy comprometida, que siempre está dispuesta a apoyar las pequeñas colaboraciones que se le brinden, en nuestro caso estoy hablando de pequeños. Entonces, es muy grato ver una comunidad comprometida y que agradece todo lo que se le puede aportar. ¿Cómo visionan ustedes la caficultura en esa región, no solamente en Bolívar, en sur de Bolívar, como bien lo dice usted, sino también en otras regiones del país? Es pujante en este momento, la gente se le envidia otra vez a cultivar, a no abandonar muchas veces sus cultivos precisamente por, a veces, la falta de presencia del mismo Estado, pero hoy ustedes como comité también están allí ayudando a que sea una mejor zona, una mejor región. Mira, y como ha dicho el presidente de la República, el doctor Iván Duque, es una barrera contra la delincuencia. Los caficultores son resilientes por naturaleza y el año pasado tuvimos una una producción récord, ustedes saben, catorce millones ochocientos mil sacos. Entonces, eso motiva mucho a los caficultores y yo creo que vamos a seguir, si no creciendo, al menos vamos a seguir sosteniendo, sosteniendo una caficultura muy pujante y lo que ya estamos apostando en este momento es con estrategia de más agronomía, más productividad, más calidad, mayor rentabilidad. Eso ha venido hace dos años con esa estrategia y nos ha dado muy buenos resultados y los caficultores están muy comprometidos con ello. ¿Y cómo sienten ustedes esa actitud de la gente, de los campesinos, de ver que ahora sí son cuatro, cinco, seis, hasta siete horas en mula, a pie, para poder sacar sus productos, para poderlos comercializar? ¿Qué sienten ahora cuando realmente pueden incluso mejorar su calidad de vida? Es un alivio gigantesco, sobre todo costos, es que bajar, como por la costa se maneja el término de lata, una lata de café que le cuesta a usted seis mil pesos traerla desde la finca, o sea que la carga le va costando casi cincuenta mil pesos, cuarenta ocho mil pesos. Es muy difícil competir con unos costos de esa naturaleza, entonces para ellos es un gran alivio poder tener vías de acceso, así no sean las mejores, pero poder sacar sus productos en camperos, fortalecidos, camperos repotenciados, pues para poder acceder a las vías. Y ahora que se le están haciendo los mejoramientos en el caso de Bolívar, con el apoyo de Fintra, con el apoyo de la alcaldía, con el apoyo de la federación, pues mucho mejor, ¿no? Eso es un alivio gigante, porque ese es el problema que tiene el caficultor colombiano, el tema de vías terciarias. Y ojalá que sigan mejorando también en otras regiones del país. Don Álvaro Osorio Cuenca, director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Bolívar, gracias por acompañarnos hoy aquí en Tierra de Sueños. Muy amable, muchas gracias por la entrevista. Un buen día. Al grano en 60 segundos. En 60 segundos le contamos a nuestros oyentes que el sur de Bolívar es una región del país que lamentablemente, como muchas otras, presenta dificultades de movilidad y conectividad rural, donde algunas rutas no permiten velocidades superiores a los 10 kilómetros por hora, incrementando los costos de producción y haciendo menos competitivos a productores en las cadenas de valor como cacao, café, leche y hortalizas. Las juntas de acción comunal en el sur del departamento de Bolívar han adoptado una metodología que está contribuyendo al mejoramiento de vías terciarias y su capacidad de gestión. Esta estrategia implica el recaudo mediante bonos viales comunitarios, desarrollando mandatos, realizando aportes de recursos complementarios, además de la gestión y articulación que se hace con la administración municipal, los gremios, las organizaciones de base y cooperación internacional. convirtiéndose de esta manera en aliados estratégicos de la institucionalidad, pero asumiendo el reto de su propio desarrollo y generando capacidad instalada y garantizando su sostenibilidad. Andi Cardenas, muchísimas gracias. Nuestra productora general también a Mauricio Amador, la parte técnica y sonora. Recordemos que esto es Tierra de Sueños. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Agradecemos también el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Esto es RCN Radio y vamos de inmediato con las noticias. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Tierra de Sueños. Tierra de Sueños.